Jesucristo cambió la manera de ver y de tratar a las mujeres. Jesucristo se atrevió a hablar a una mujer de una nación enemiga, a una mujer de mala reputación. Jesucristo cambió la manera de ver y de tratar a los pobres. Dios quiere que los pobres sepan que él tiene un lugar muy importante para el pobre. ¿Por qué? Porque el pobre es sensible hacia Dios. El pobre es el que más necesita a Dios y por eso lo busca. Jesucristo cambió la manera de ver y tratar a los enfermos. Tocó a personas con enfermedades contagiosas, pero sobre todo les da la esperanza de la sanidad de su cuerpo que incluye la sanidad, la salvación del alma. Gloria al Señor. Jesucristo cambió la manera de ver y de tratar al enemigo. La Biblia dice que al enemigo, las palabras de Jesús dicen que debemos de amarlos, orar por ellos, bendecirlos, hacerles el bien. Si quieren saber más de todos estos cambios, lean Juan 4, ahí están las misaventuranzas en Mateo, los capítulos 5 al 7, y en todos los evangelios, las palabras de Jesús. Cambios radicales que Jesucristo ha hecho.